Tal vez ha estado buscando respuestas para su propia vida, incluyendo la respuesta a la pregunta más importante de la vida, ¿cómo debo relacionarme con Dios? O, tal vez usted ha comenzado su viaje de fe, pero necesita solidificar conceptos básicos. Tal vez ha estado lejos de casa, como yo hace años, incierto acerca del propósito de la vida, su fin acerca de la eternidad. Este donde esté, una vez que haya una base sólida, la aventura de crecer y vivir en Cristo nunca termina. El siguiente paso es suyo. Lo exhorto a aceptar el reto. Si estos pensamientos y palabras son oportunos, por favor reflexione sobre ellos y con la ayuda de Dios tome una decisión. Creo de todo corazón que esta es la única ruta que tenemos para llegar a casa.